Oye, 23, yeah, oye dice así Clandestina es la mafia, donde aquí no creemos en nadie Clandestina es la mafia, donde no se da lujo ni detalle Clandestina es la mafia, donde aquí no creemos en nadie Clandestina es la mafia, donde no se da lujo ni detalle Oye, seguimos vacilando con la chorla retro Estamos en todos lados, sonando el área metro La vida no es fácil, te la hacen del cuadrito Mientras ellos disminuyen, yo como que multiplico Quererle joder, pa' mi no es nada difícil Conmigo no te lambas porque terminas en crisis Sigo demasiado de bici, madafaka Conmigo no choques pa' coger lo hice, madafaka Ya tú sabes que andamos puertas locas Y el que se ponga bruto le bloquemos la boca Bien sencillo, estoy dispuesto pa' lo mío Ando aburrecido, siempre ando con lo mío encendido Ya tú sabes, papi, parigiando Seguimos vacilando, donde quiera la estoy montando Sencillo, medio cosillo, pa' todo este corillo Tú me entiendes Clandestina es la mafia, donde aquí no creemos en nadie Oye, estamos calentando motores Clandestina es la mafia, donde aquí no creemos en nadie Clandestina es la mafia, donde aquí no se da algo ni detalle Sombrana, dímelo Sombrana, dímelo